Jesse, ¿cómo te sientes de estar este año aquí en el Salón de la Fama? ¿Cómo te sientes de estar aquí en el Salón de la Fama? Bien, te sientes bien, la verdad, siempre es una bonita experiencia y este año es algo bonito otra vez, como cada año que lo hacen. Es bastante joven, ¿no? Estar entre bastantes leyendas, ¿no? ¿Te vislumbra aquí en un futuro? Sí, la verdad es... La verdad es... ¿cómo te puedo decir? Es bonito estar entre tantas grandes leyendas como Tommy Burns, este... Los nombres siguen y siguen, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, este Hagler, entonces Klitschko. Y pues la verdad, estoy joven, yo sigo en un buen tiempo en mi carrera, en el mero tiempo, la verdad, de mi carrera, pero un día, un día estar aquí con el Foro de Dios, varios años, ¿no? Porque todavía me falta mucho éxito por lograr. Pero en el futuro, más allá, estaré buscando estar aquí también. Mucho te vieron ganar la Broner, ¿cómo lo viste tú? ¿Se habla de revancha? Yo también lo miré igual, yo pensé que gané sin ningún problema. Claro, era una pelea buena, interesante para la afición, pero sí miré que gané, sin problema.